Esto es lo que se sabe sobre la fortuna de Vicente Fernández y quiénes la heredarán. El Charro de Buentitan contó con una trayectoria musical de más de cuatro décadas. Vicente Fernández fue uno de los cantantes más importantes de México y su legado musical ha calado fondo también en muchos países de habla hispana. Con una trayectoria de más de cuatro décadas, su música ha trascendido generaciones y hasta el fin de su vida le ha seguido, y le seguirá generando cuantiosas ganancias. En ese sentido, según un sitio web, queda conocer información sobre el patrimonio neto de las personalidades. El Charro de Buentitan, Fernández, dejó una millonaria fortuna de más de 25 millones de dólares. Dicha cantidad no incluye las ganancias del cantante obtenidas a través de regalías y patrocinios. Desde hace un buen tiempo, se sabe que antes de su gradual deterioro de salud, que concluyó con su deceso en el día de hoy, don Chente ya habría dejado lista su herencia a manera de quitarle preocupaciones a su familia. La familia de Vicente Fernández está distanciada, asegura biografía no autorizada, El Último Rey. Chente Jr. salió a negar la versión sobre las peleas en el entorno del Charro de Buentitan. Tras la publicación de El Último Rey, la biografía no autorizada de Vicente Fernández, de Olga Warnat, donde asegura que la familia del Charro de Buentitan está distanciada y hasta enemistada por la herencia del patriarca de la famosa dinastía. Chente Jr. asegura que están más unidos que nunca. El hijo mayor del ídolo musical reaccionó en las últimas horas ante la polémica del texto que salió a la luz, pues a través de sus redes sociales publicó una fotografía en la que aparece junto a su madre, Cuquita Barca, y sus hermanos Alejandro el Potrillo y Gerardo, con el hashtag más unidos que nunca al pie de la instantánea. En El Último Rey, la autora argentina aborda la vida del Charro de Buentitan, desde su ascenso como cantante, los supuestos conflictos familiares y los sucesos más lamentables, además de haber asegurado que el cantante se encontraba desahuciado. Soy un hombre precavido, todo lo que tengo es de mis hijos y de mis nietos, y dejo una partecita para mi mujer y para mí, para que yo no tenga que pedirles cuando me falte. Si mi mujer se va primero, con ese dinero yo no voy a tener que pedirle nada a nadie. Soy un hombre que piensa ahorita y en el futuro, expresó en una ocasión. Su primordial preocupación fue no dejar desamparada económicamente a su esposa Doña Cuquita, y por supuesto a sus tres hijos, Vicente Jr., Alejandro y Gerardo, y por supuesto a sus nietos y bisnietos. Se desconoce a ciencia cierta el porcentaje que recibirá en María del Refugio Abarca Villaseñor, su esposa, y la cantidad que le correspondería a sus hijos con todo y su extensa descendencia. Sin embargo, según la escritora argentina Olga Guarnat, quien publicó el libro El Último Rey, señala que el dinero del cantante quedará a cargo de Gerardo Fernández, el segundo hijo del cantante, sus prioridades y lo que incluye su fortuna. Entre sus prioridades destaca el rancho Los Tres Potrillos, localizado en Chalapa, Jalisco, dentro de la cual el cantante construyó el centro de espectáculos Arena BFG, con capacidad para 10.000 asistentes. Gracias a este recinto, El Chente conformó una alianza con una empresa líder en el mercado del entretenimiento, lo que le dio lugar al nacimiento de Ocesa Jalisco. En 2015, Grupo Fernández, el corporativo propiedad de la familia del cantante, y Universal Music se unieron a través de la creación de Infinity, una plataforma de desarrollo de artistas que arrancó operaciones con el cantante español David Bisbal. El jalisciense tiene en sociedad con su hijo Alejandro una empresa de taxis aéreos, El Caminante, dedicada a la renta de aviones Lear Jets 45, cuyos principales clientes son artistas. También posee Star Production, compañía que representa a Alejandro Fernández y otros artistas. Dada su conocida pasión por los caballos, su rancho posee criaderos donde cuida y comercializa caballos de paso fino y ponis miniatura. Entre sus otros ingresos, destaca la siembra de frutos que cultivan Jalisco, sin mencionar las regalías que deja la treintena de películas que filmó en su juventud. Esperemos que sus hijos y su familia manejen este tema con todo el respeto, para que no vayan malentendidos. Esta es una noticia en desarrollo.